Muy buenos días, buenos días familia Rosario. Hoy en este lunes 20 de diciembre, siendo la 1.51 de la tarde de este día lunes de diciembre. Lebron Chávez le habla desde la ciudad de Nueva York, esta vez un poquito lejos de República Dominicana, igual trabajando en voz de la familia. Ya creo que anda un video de Julio Ángel por ahí, en donde estamos haciendo un llamado, gracias a las peticiones, o dado a las peticiones de muchos herederos, que desean tener un encuentro con Julio Ángel y un equipo de personas que están ahí. Y creo que debería ser un encuentro a nivel general, con cada una de las personas que quieran estar un poquito más iluminadas sobre las realidades de los que estamos viviendo y qué otras cosas se pueden hacer para solucionar con esta problemática sin estar rodeado de tanta burlutanga. Este domingo 26, 2 de la tarde, todas las personas estaremos reuniéndonos, los que viven en los cinco condados, o sea, tanto los que están en Nueva York, Manhattan, los que están en Austin, en cada uno de los estados. Bueno, yo soy nuevo todavía por aquí, señores. Los del Bronx, los que están en New Jersey, que nos vamos a estar reuniendo específicamente en New Jersey. Pero toda la gente, los que estén en Staten Island, los que estén en cualquier otro lado que puedan hacer, que puedan llegar, mucha gente de Persilvania que nos ha estado confirmando, vamos a estar reunidos en New Jersey. Estamos en un punto específico donde ya hace tiempo se hizo una reunión y gracias a los buenos oficios del Pacto Rey, de nuestro querido hermano Guillermo de la Cruz, que hizo las veces de que pudiéramos tener un local para que la familia se reúna de una manera digna, estaremos ahí este domingo. Luego de cumplir con los horarios de Papá Dios, entonces a las dos de la tarde estaremos por allá reuniéndonos con cada uno de los familiares, la familia Rosario y las personas interesadas en lo que tiene que ver con este proceso. Queremos estar ahí, poder darle la mano. Gracias a Dios voy a tener la oportunidad de poder encontrarme con todos porque no he podido visitarlos, no he podido estar con todos ustedes. Ahora mismo estoy en el trabajo, estoy tratando de hacer algunas cosas, pero sin desenfocarnos en lo que tiene que ver con nosotros. Hay algo muy importante, señores, que quiero connotar, aparte de este llamado, y hemos decidido hacer un video porque creemos que es como dar el rostro a la familia. Señores, yo ayer vi en la noche, muy tarde en la noche, de hecho eso me hizo acotarme muy tarde, vi la entrevista del Dr. Murray, persona con la que tengo una tremenda amistad y una persona que goza de mi respeto, donde estuvo el Dr. Murray, Danny Núñez y el Dr. Johnny Portorriano. Señores, yo voy a dar mi punto de vista de lo que tuvo que ver con esa entrevista. Hay muchas cosas y todavía hoy voy y escuché a esta persona aplaudiendo lo que pasó ayer. Señores, yo debo reconocer el gran trabajo del Dr. Murray con poder hacer que esta persona encare este proceso. Ahora bien, las respuestas de Johnny Portorriano fueron más que otra vez la misma jugada de siempre. Y quiero hacer un análisis por lo menos de cinco puntitos, porque los audios y los videos se hacen demasiado largo. Y para ver la realidad, señores, simplemente hace falta tener sentido común. Miren, dentro de las preguntas que se le hicieron y sus respuestas, él afirmó que él ni siquiera fotos se ha tirado con funcionarios. Al principio del video, cualquiera lo puede ver, porque yo tuve que perder mi tiempo escuchando a Johnny Portorriano, porque sé que no viene con nada nuevo. Pero no quiero predisponerlo, sino simplemente hacer un análisis y que ustedes también lleguen a sus propias conclusiones. Miren, señores, al principio dijo que él ni fotos se ha tirado con funcionarios. Voy a hacer un análisis del principio del video y ver cómo, después de la mitad del video, él desmiente todo lo que al principio dice. Y aún las personas siguen creyendo, siguen confiando y siguen entendiendo que Johnny Portorriano va a ser la solución de sus problemas. Yo creo que a veces cuando hacemos esto, nos estamos apartando de la verdadera fe, de creer en Dios, por creer a una persona que la única cosa que puedo reconocer de él es que es una persona similar a personas muy famosas de la historia. Un Fidel Castro, tremendo genocida y que ha envuelto una nación completamente. Un Chávez, un Maduro, un Hitler, un Napoleón Bonaparte. Cualquiera de esas personas que han podido mover masas y envolverle en una burbuja, y al final la historia siempre los ha hecho ver como los reales villanos que son. Lo mismo pasará con Portorriano. Es una persona embaucadora que termina embaucando a tantas personas humildes. Y tarde o temprano, cuando la historia tenga que escribirse de la manera correcta, vamos a ver qué tanto Portorriano se burló y jugó con la mentalidad de muchas personas. Otros que al igual que él, sádicos al fin, se mezclaron con él. Pero familia, vamos a aclarar los puntos de esa entrevista para que no empiecen por los grupos, a decir, ah, que Portorriano habló y que dijo esto y que dijo lo otro. Porque creemos en lo que otro te dice. Vean el video y analicen estos puntos que yo les estoy analizando aquí. Y vamos a ver dónde se encuentra la verdad, señores. Porque dos más dos son cuatro. Primero, él dice, en una parte, que él ni fotos, que por eso él ni fotos se tira con funcionarios. Señores, si hay una cosa que le ha gustado a Portorriano, y lo vimos con fotos, con Párez Pérez, con todas esas gente, digo que él ni fotos se tira con esos funcionarios, que no tiene nada que ver con lo que tenga que ver con el gobierno. Sin embargo, después de la mitad del video, dice que él, junto con funcionarios importantes, y funcionarios del área bancaria también, del área presidencial, están moviendo la gestión del pago. Y que esta vez procuran que estos grupos disidentes, en este caso, hablándole a todo el que está en contra de él, tal vez un Eladio, tal vez un Comisión Internacional, tal vez un Lebron Shine, también un Frenal, no sea cualquiera que no esté dentro de lo que es él servir delante de él. Y le voy a mostrar una parte también donde él connota eso de manera muy clara. Señores, en esta parte del video, eso, tómenlo en cuenta cuando él dice que no tiene ninguna vinculación con ningún funcionario, más adelante dice que él va a ser el pago, que él está mezclado con todos los funcionarios. O sea, es tan mentiroso que en un mismo video se desmiente, como hacía con nosotros cuando decía hoy es blanco, y mañana no decía no, es negro, yo dije que era negro ayer. Y todavía lo ven en ese video y se va a desmentir, es un mitómano, señores, un mitómano que a claras luces lo hace. Me da pena porque vi al doctor Munga muy emocionado y lo vi muy, muy en la línea, haciendo las preguntas puntuales. Pero la respuesta es estúpida de Puerto Real. Por Dios, no crean un precedente de algo lógico y jurídico. No jurídico, no algo lógico y sensato. Simplemente hay que ponerse a analizar. En otra parte dijo que estaba trabajando en el pago con su gente, con la gente de él, con el círculo que él tiene, con el círculo que él formó. Y bien, se lo aplaudimos porque si supuestamente está trabajando para el pago y la familia quiere un pago, pues bien, lo entendemos con todo eso. Más sin embargo, él afirma que su gente ha visto las pruebas, las transferencias y todo lo que tiene que ver con los títulos, con las cuentas. Él dice que su gente lo ha visto. Sin embargo, más adelante, cuando el doctor Murray le dice, pero si usted tiene eso, ¿por qué usted no se lo demuestra a la familia para que la familia sienta paz, para que la familia salga a la burla? Porque el doctor Murray fue imparcial y por eso goza de mi respeto. Goza de mi respeto. Sí, se comportó, no fue un portorrealista. Fue una persona que aunque apoya al doctor, fue enérgico y fue al grano, fue directamente. ¿Y qué hace el doctor cuando él le hace ese cuestionamiento? Él dice que si él tuviera esa transferencia, que fuera una cosa, pero que él no puede hacer eso, porque si hace eso, entonces lo obligan a que tenga que enseñar pruebas y si él no va a poder enseñar la prueba, se cae la herencia y se pierde el dinero. O sea, que él no tiene eso. Y entonces, en una parte anterior, en la primera mitad, donde él está afirmando que él es el Dios y el Salvador y que él todo lo puede, porque se le preguntó, el pago está en su mano, está en el mano del gobierno. Él dice, yo voy a pagar, yo voy a hacerlo, yo tengo el poder, yo tengo todo, junto con un grupo de funcionarios. Por Dios, señores, cuando se le hizo la pregunta de si él estaba confabulado con los funcionarios, que él dice esas acusaciones, evadió la pregunta. Evadió la pregunta simplemente, señores, porque no le convenía. Dice que cuando fue a la reunión, que cuando fue a la reunión de... el juicio de estos muchachos, de Miguel de Olio y de Miguelina, que cuando él fue esa vez al parque, que él llevó la cuenta. Miren, primero él fue un día anterior, no fue ese día, señores, no fue porque yo personalmente estaba patrullando, montado en una camioneta, dándole vuelta al parque, y ese señor nunca fue, nunca fue, se lo digo yo. Por otra parte, señores, este señor dice que ese día llevó la cuenta para descargar a Miguelina y a Miguelón, mostrando que esto es una realidad, y que su equipo, con Josué y todo, intentaron ir a llevar la prueba, y con Hilario de Asa, intentaron llevar la prueba, pero que un grupo se lo impedimos. Portorreal. Mentiroso. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Si cualquiera de tu gente hubiese agarrado a la policía y le hubiera dicho, nosotros tenemos pruebas que tenemos que entregar, la policía lo hubiera escoltado, nosotros mismos lo hubiéramos escoltado y lo hubiéramos entrado hasta allá. Mentiroso. Ese papel que mostraste dice que es una cuenta de la Central del Derecho, y tú mismo has negado en cualquier ocasión que ha llegado dinero que ha estado depositado en la cuenta de la Central del Derecho. Tú dices hoy blanco y mañana dices negro, y todavía la gente no sé cómo, viendo las cosas, te cree. Dice que su equipo de trabajo ha visto la prueba, y dice que la fiscal, que él ya no va a la fiscalía, porque la fiscalía no lo cita, y aún cuando le insistió el doctor Murray con la pregunta en otros sitios más adelante, él dice, primero, que esa prueba ya no la va a entregar porque ya se acabó el momento de la prueba. Segundo, que la fiscalía tumbó el caso porque ya no entregaron la prueba a los acusadores. O sea, que Miguel de Olio y Miguelina van a salir libres porque no hay prueba. Portorial, pero por Dios, tú estás hablando con retrasados mentales, porque en alguna gente retrasado mental te cree eso, hipócrita, mentiroso, que ya, oigan la otra que dice jurídicamente hablando, que ya el tiempo de una acusación se cayó y que ya él si tenía una denuncia eso se cayó porque se cayó el tiempo de demostrar y que también se cayó el tiempo de mostrar la prueba con la medida de cohesión que tiene Miguel lo que tiene de esa gente. Señores, miren, este domingo nos vamos a reunir en New Jersey. Vamos a estar dando las coordenadas exactas de dónde vamos.